Muy buenas chicas y chicos, y bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Age Inquisition, así que sin más preámbulos, comencemos. A ver, inmediatamente terminemos la misión de ojos crueles y corazones crueles, se les van a desbloquear estas misiones, este es el intendente, este es el bardo, y aquí hay que hablar con Blackwell, obviamente eso yo no lo voy a hacer, ustedes tienen que hacerlo y hablar con sus compañeros también, para así desbloquear misiones y operaciones, yo voy a ir directamente por la misión que está disponible, el juicio de los restos de Florian, que se llamaba, entonces yo voy a hacer este juicio, y... y nada, seguiremos después. Primero, esta no fue mi idea, es un problema creado de titulos y de apariencia, y... si, pero si está muerta... si, pero si está muerta... ¿Estás serbado? Estás en verdad, si, pero si, pero si, pero si, pero si, pero sí, pero si, pero si. that was the time I'm noted for re-buttal, her crimes negated any claimed to... forgive me, there is a noter... esto parece que ven que el icono es diferente como que tiene alguna implicación pero no me acuerdo si esto es por bueno, la cuestión es que también podemos tomar los chistes servicio comunitario pero vamos a darle ahí por lo menos aquí lo aprobaron entonces eso concluye con la misión así que nada, yo lo dejo aquí y nos vemos en un próximo episodio si te gusta mi contenido suscríbete y dale al botón de like que así me ayudaría un montón y no olvides activar la campanita para que no te pierdas los futuros videos